Ok, dice un vendedor de una tienda recibe una comisión X al final de cada mes por la cantidad de ventas realizadas. Dicha comisión se calcula por medio de esta función. Donde X representa la cantidad de dinero en colones acumulada al final del mes por ventas realizadas por el vendedor. Donde X es mayor a 100 mil colones, o sea, tiene que ganar más de 100 mil colones. Si en un mes recibe una comisión de 32 mil 500, ¿cuál fue la cantidad de dinero por concepto de las ventas realizadas por ese vendedor en ese mes? La comisión fue 32 mil 500, entonces aquí en lugar de esto va a ser 32 mil 500. Y va a ser igual a esta función. Entonces, ¿qué vamos a hacer con alfa calc? 32 mil 500 alfa calc, fracción X sobre 20 más 5 mil. Le damos shift calc 100 y le damos igual. Entonces me va a dar 550 mil, que sería la opción B, la opción correcta. O sea, de los 550 mil que recibió, 32 mil 500 correspondían a la comisión. Entonces la opción B va a ser la opción correcta. Gracias. Gracias.